Quiero lo mismo que vos. Quiero darle un nuevo impulso a Mendoza, aportando soluciones, como siempre he hecho. Quiero construir sobre lo construido, porque así se avanza en serio. Quiero representar a los que se esfuerzan. Quiero mejorar la situación de los maestros que eligen enseñar, de los policías que te cuidan, de los médicos y de los enfermeros que siempre te tienden la mano. Bueno, quiero un Estado que sirva para incentivar, que estimule a la actividad privada, que haga las obras para cuidar el agua y que proteja el ambiente. Quiero garantizar la libertad y el progreso, porque la libertad inspira, el progreso se transforma en empleo y el empleo construye felicidad. Quiero también que Mendoza gane más respeto. Por todo eso vuelvo, porque en las situaciones difíciles es cuando más hace falta decir presente. Aquí estoy, de tu lado.